Se dispuso una prórroga extraordinaria para el día viernes, para presentar los votos. El problema se genera por el tamaño, la dimensión de un metro veinte. No hay imprentas acá en Catamarca. Y bueno, hay que buscar solución en impresta de Buenos Aires, Córdoba o Tucumán. El problema es que también se hace complicado luego por el traslado, se incrementa el costo del flete. Y bueno, esto viene a cuento de unas pasos sacadas a los ponchazos, incluso hablando mal y pronto, donde no se han tomado en cuenta varios aspectos. Tampoco se ha tomado en cuenta el financiamiento para la impresión de los votos. Cada organización tiene que correr por su cuenta en lo que hace a la impresión de los votos provinciales, no hacia los candidatos nacionales. Esto genera entonces lo que se pintaba como una cuestión democrática, como lo veníamos denunciando nosotros de antemano, no tiene nada democrático. Es una injerencia del Estado que pretende regimentar los partidos y luego incrementa todavía lo antidemocrático con una cuestión proscriptiva, porque si no se supera el 1,5, las agrupaciones que no lo hagan y la gente que lo ha votado no va a tener la posibilidad de elegirlo en octubre. En el caso de los votos, puntualmente no solo hay una limitación, que es la económica para imprimirlo, sino también material, porque no hay quien lo haga. La limitación es material. En Catamarca, en el caso concreto, las imprentas no cuentan con un papel, tiene que ser un papel entre 60 y 70 gramos y tiene que tener una dimensión de 1,20 m en una sola tira. El juzgado, como en criterio, no había permitido en los modelos previos para el cotejo que se hicieran en hojas pegadas. O sea, se imprimen en varias hojas y obviamente ahora ya eso no se puede hacer porque los votos que se tienen que presentar el viernes son los oficializados que hicieron para cotejo, lo que tienen que ir adentro de las urnas. O sea que tiene que ser el mismo voto que la gente va a tener en las mesas para votar. ¿Qué pasa si no llegan a tiempo con la impresión de los votos? Bueno, se da una situación particular. Hay varias organizaciones, incluida la nuestra, que estamos, creemos que llegamos, pero hay complicaciones para la impresión. Obviamente se tendrá que hacer una presentación judicial. Creo que tienen que primar el criterio del derecho de votar ante este imposible material. No es una imposibilidad que ha sido generada por las organizaciones políticas que participan en el comicio, sino por el contrario. Como decía al principio, en una cuestión apresurada no se ha tomado en cuenta bastantes cosas. ¡Gracias!